¡Suscríbete al canal! Que se acaba de filtrar del DLC número 2 de Dragon Ball Z a Kakarot Y vamos a enfrentarnos en este vídeo también a varios personajes como son Vegetto y Gotenks Pero antes me gustaría deciros una cosa, ¿vale? Se ha filtrado un nuevo personaje para Dragon Ball Z a Kakarot, lo vamos a comentar aquí Tenemos pruebas, necesito que le deis todo el mundo al botón de like Y esta noche, a las 10 de la noche, hora española, vamos a hacer un directo en el canal de Twitch Donde os espero a todos porque es la presentación de Playstation 5 O sea, es decir, el evento de Sony Playstation 5 Donde van a hablar de los juegos y van a hablar de más Y tenéis mi canal de Twitter en la descripción y mi canal de Twitch En Twitter suelo avisar cuando hago directo y esta noche estaremos dando cobertura en el canal de Twitch A, pues bueno, pues el evento de Sony Playstation 5 Y demás, ¿no? Esto era importante, enseñaroslo Bien, dije que iba a volver con noticias del Dragon Ball FighterZ Y así va a ser Antes de nada me gustaría pediros un buen like en el vídeo porque se lo merece Y os voy a pedir lo siguiente Voy a pausar un momento y ahora reventaremos a Vegetta A Vegetto, perdón Y a Gotenks Y os voy a enseñar esta captura Saiyans Se ha confirmado El personaje de Golden Freezer Para Dragon Ball Z Kakarot Esto es algo realmente increíble Pero además Golden Freezer Vendrá con las técnicas Golden Dead Ball Bola de la muerte dorada Golden Edge Golden Dead Slicer Y Golden Rush Va a tener cuatro habilidades Yo no sé, desconozco Si se va a poder utilizar Este personaje O no se va a poder utilizar Pero lo que sí que está confirmado Y en Twitter Lo tenéis en la descripción Recomiendo que me sigáis Pronto Veréis las imágenes Veréis las scans De este nuevo DLC Lo que sí que está confirmado Es que Golden Freezer Va a aparecer En el DLC 2 De Dragon Ball Z Kakarot Y esto Es realmente Una noticia Muy buena Van a venir cositas Estamos esperando el nuevo modo online Que se supone que vendrá con el DLC 2 Y en la Vjam Deberían de darnos la fecha de salida De este DLC O decírnoslo ya Porque La verdad es que Este DLC está tardando en salir Esto lo ha filtrado De Dragon Ball Super Hype Hay muchas cuentas hoy Que han filtrado lo de Dragon Ball Z Kakarot Como estáis viendo aquí ¿Vale? Como os estoy poniendo aquí en pantalla Y A mí me parece algo Realmente increíble Golden Freezer Con técnicas especiales Que va a ser realmente Increíble Y quería comentaroslo aquí Porque Creo que os lo merecéis Merecéis saber Todo el contenido posible De Dragon Ball Z Kakarot Y para eso hacemos los vídeos ¿No? Para eso hacemos los vídeos Y estamos preparados aquí Para lo mejor En el canal Va a ser una batalla Vibrante Lo de Golden Freezer A ver Es un DLC de historia Que va a tener un poquito Recorrido Pero que os voy a enseñar Aquí en el canal O sea Aquí en el canal Vais a tener Dragon Ball Z Kakarot Para rato Vais a tener cositas Y estaros atentos Porque Voy a subir Entre hoy y mañana Y mañana Al Master Roshi Y sobre la nueva generación De consolas Vale Lo estoy reventando Sobre la nueva generación De consolas Os voy a comentar Algo muy importante Madre mía Que con Baco ¿No? Os voy a comentar Algo muy importante Y es que Tenemos un canal Que está en la descripción Que se llama DBZMark Donde vamos a hablar De toda la generación De consolas De toda Y sería brutal Teneros a todos En el canal Teneros a todos En el canal Sería realmente Increíble Ahora lo va a bloquear Todo Esto no lo va a bloquear Madre mía Me encanta ese Goku Mierda No lo he seguido No pero ya está Ya está Lo he reventado Lo he reventado Es increíble Este juego Gráficamente Es brutal Ahí estamos Y bueno Espero que Quiero que me digáis En el gameplay Que os parece El hecho De que vaya a salir Golden Freezer Que vaya a tener técnicas Y que vayamos a luchar Contra el escuadrón De Freezer Contra los soldados De Freezer Porque creo que puede ser Realmente Increíble Y realmente brutal Como ya sabéis Dragon Ball Legends Lo subimos en Twitch Dragon Ball Dogan Battle Lo subimos en Twitch Y últimamente estamos jugando A los Vengadores Pero esta noche Tendremos el evento de Sony Donde me gustaría que Os unieseis Y comentásemos Cositas Le rompemos Le rompemos Vale Le rompemos la Le hacemos una ruptura Con esto lo reventamos Adiós Adiós Como ya sabéis En el DLC 2 De Dragon Ball Z Takakaro También va a estar Goku Con El Super Saiyan Blue Y nuevas técnicas Vegetta Super Saiyan Blue Con nuevas técnicas Que va a ser brutal Y todo esto Lo vamos a jugar aquí Y en Twitch Lo vamos a jugar aquí Y en Twitch Lo vamos a jugar en Twitch Porque Madre mía Lo estoy reventando demasiado ¿No? Este Lo estoy reventando demasiado Va por mí a todo No pasa nada Madre mía Que calidad gráfica Vale Lo reviento Con esto es imposible Que me aguante los golpes Con esto Que auras más guapas Y efectos más guapos Me gustaría hacerle Una Genkidama Y un momento Por favor A ver como sale La animación Vale Saiyans Hemos tenido un error De última hora Me he quedado Sin espacio En el disco duro No he podido enseñar La animación De la Genkidama Que realmente es increíble Me he quedado Sin espacio En el disco duro Y no he podido No he podido enseñar Nada más Bien Vamos a repasar El final de este vídeo Como ya sabéis Golden Freezer Se va a venir A Dragon Ball Z Kakarot Lo tenéis ahí Con varios ataques Gracias a Dragon Ball Super Hype Por esta información Lo que quiere decirse Que se avecina Un nuevo ecosistema De Dragon Ball Un nuevo DLC Y que lo vamos a jugar Aquí en el canal De la mejor forma Y la mejor manera posible No olvidéis El canal de DBZMark Para todas aquellas novedades Sobre los videojuegos De Dragon Ball No Bueno Sobre los videojuegos De Dragon Ball No En general Sobre las generaciones De consolas Xbox Playstation 5 No olvidéis también El canal de Twitch y Twitter Para esta noche La cobertura Del evento De Playstation 5 Y sobre todo Activad la campanita En este canal Suscribiros Dar al botón de like Para cualquier información Novedad Sobre Dragon Ball En general Videojuegos de Dragon Ball Y demás Gracias por estar aquí Gracias por escucharme Como hacéis siempre Gracias por vuestro Vuestro apoyo Vuestro cariño Y yo os voy a dejar El DLC Número 2 Las scans Las imágenes Las capturas de pantalla Del nuevo DLC Se subirán En Twitch Dentro de poco Cuando se filtren Las scans Y volveremos Con un vídeo Enseñando las imágenes Y con el maestro Rossi De aquí poquito Que ya está en Dragon Ball FighterZ Y me gustaría probarlo Y jugarlo Gracias por estar ahí Y por escucharme Saiyans Nos vemos En un nuevo vídeo Hasta la próxima Chao chao ¡Suscríbete al canal!